Cuando avanzas y un café, apenas me desperté y al final te recordé Que ya todo lo encontré en tu mar, en tu mar, en tu mar Escapamos juntos, dentro de la arena, en tu mar, en tu mar Si llegamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo me cariño, viendo tu cintura, tú le creas, tú eres cabullo, me gusta ¡Suscríbete! Lo haces, te solta caliente, yo me disfrutable das bien Everyone me serva al agua, ayer vea que rico y es bien Y ahora me nos ahorita el colpiol a la posta se historial En tu49 con la prisoners ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!